Todos en sus posiciones, ya abren las compuertas y están en carrera enjuiciados tratando de irse juntos con Destornillador adentro, adelanta en la tercera posición Cafetalero. Cuando se acercan al poste de los mil metros de Destornillador, se despegan la delantera con tres cuerpos para el segundo, se coloca Sueño Dorado al pescuezo en el tercero, luchan adentro Osamenor y a la parte de afuera enjuiciado. Más atrás queda Cafetalero seguido de Sendai, se acercan al poste de los 600 metros finales de Destornillador, dos cuerpos y medio al frente enjuiciado, pasa ahora al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, Osamenor al pescuezo, cuarto queda ahora Sueño Dorado. Cuando van a los 400 metros finales, sigue defendiéndose con éxito, Destornillador, solo el pescuezo sobre Osamenor que ataca adentro y se emparece en la lucha por la delantera, a dos cuerpos enjuiciados, al tercero, a medio en el cuarto, adentro afuera, Sueño Dorado. Aquí en los 125 metros finales, Sueño Dorado a la parte de afuera, domina por el pescuezo, Osamenor para el segundo, Sueño Dorado, mantiene el pescuezo, Sueño Dorado, al final por tres cuartos de cuerpo, a los segundos, Osamenor, para el tercero, luchan ahí el grifo y también enjuiciado el resto, atrás con Luis F. en el último lugar.